Oigan, tenemos que hablar. Es muy importante ser uno mismo, ser auténtico, descubrir de lo que eres capaz de hacer y buscar cómo podemos ayudar a los demás. Yo lo viví, lo disfruté y lo voy a recordar por siempre. Y ahora, les presento a mis amigos. Esta dinámica me dio a ser más consciente de mi papel dentro de la sociedad, que formo parte de un cuerpo, y que si no hago mi labor, todo se daña. Me di cuenta que si escuchábamos las ideas que cada uno aportaba, formaríamos un gran equipo. Varias veces intentamos construir la torre, pero se perdía el equilibrio de los popotes, lo que podría representar las equiputades al conseguir una meta. Pero con la ayuda de todos, logramos construir la torre. ¿Dónde iba a ser? Además, ¿qué íbamos a comer? ¿Qué íbamos a tomar? Necesitamos música. Y después de todo, ¿quién va a limpiar? Ese día, pude confirmar que tengo varios talentos. Por ejemplo, cuando llego a un grupo nuevo, puedo aportar de forma creativa. Además, soy alegre. Y eso me ayuda a involucrar a los demás y mantenerlos enfocados. Conoce tus talentos para que te vaya muy bien en tu carrera. Por ejemplo, cuando era niña, recuerdo mucho las vacaciones en familia, nos las pasábamos muy bien. En mi adolescencia también recuerdo mucho el apoyo de mi madre, pues viví muchos obstáculos y retos. Actualmente, mi mayor meta es terminar de estudiar comunicación. La dinámica del viaje fue muy interesante. Pude tener claridad de mis metas. Uno, terminar mi carrera de logística de negocios. Dos, esforzarme mucho y sacar una cruz forjada. Tres, hacer mis prácticas en una corporación de aduanas. Cuatro, aprender alemán, ir a alemán en intercambio y trabajar. Cinco, hacer un voluntariado. Con esta dinámica me pude dar cuenta que mi prima necesitaba mi ayuda. Ella es súper alegre y súper segura de sí misma. Un día se acercó a mí a pedirme ayuda. No sé qué estudiar, me dijo. Y con el cariño que le tengo, como no la iba a ayudar, le apliqué algunas pruebas para su carrera y para la universidad. Solo mira a tu alrededor y verás a cuánta gente puedes ayudar. En un video difícil aprendí que la persona líder no es la persona con todas las capacidades, sino la persona con la mejor exposición del mundo, que con pequeños detalles puede hacer extraordinaria la vida de los demás. Ahora saludo al poli de la entrada, a mi profesor, a mis compañeros. Cosas tan sencillas como agradecer a nuestros papás, como explicarle al compañero que no entiende la clase, o como prestar a quien te pide para la combi. Alguna vez fui a un pueblo y me di cuenta de la gran pobreza que se vivía y de la poca educación. El compartir con jóvenes, el contar un cuento a los niños y el escuchar a los ancianos son de las cosas más significativas que pude hacer. Al terminar FILSE aprendí que con nutrición y gastronomía no es necesario sacrificar salud por sabor y de esta manera poder ayudar a personas sanas y enfermas. Por supuesto agradezco a mi familia por creer en mí y por ser muy críticos con mi comida. FILSE es el programa de formación integral, liderazgo y servicio social UPAEP. Te acompaña y orienta con dinámicas, ejercicios y contenidos para que descubras la importancia de la salud integral, la madurez vocacional y el liderazgo social. Durante los primeros tres semestres de tu licenciatura tomarás el curso Vocación y Proyecto de Vida y los talleres DIVE, en los cuales recibirás una preparación adecuada para tu servicio social, liberando 120 horas de servicio de las 480 horas en total. El taller de Bellas Artes me sensibilizó. Ahora aprecio las cualidades más pequeñas que componen a cada ser humano. En mi vida profesional siempre tendré en cuenta esto, para ofrecer mis cualidades en beneficio de los demás. El taller de Afectividad y Comunicación me permitió identificar mis sentimientos y emociones y de esta forma aprendí a proyectar y transmitir lo que realmente pienso y siento de una manera efectiva y me permite desenvolverme en mi entorno. Logré conectar mi cuerpo y mi mente, llevándolo a un punto de equilibrio. Y no solo eso, gracias al ejercicio que hago en el taller de deportes, me siento mejor y rindo más en la uni. Llevar un semestre del taller de espiritualidad me enseñó a ver la vida de manera diferente, a conocerme y a ver lo maravillosos que podemos llegar a ser. Es una experiencia padrísima que vale la pena vivir. A la vez me permitió explotar al máximo mi espiritualidad acercándome a Dios. El taller de Compromiso Social me permitió desarrollar habilidades como Colaboración, Comunicación y Motivación, las cuales me ayudaron a fortalecer mi proyecto de inclusión social a personas con discapacidad, llamado Una Nueva Forma de Ver el Mundo, el cual busca sensibilizar a las personas acerca de la discapacidad visual. ¡Guau! Pues sí, eso es lo que hacemos. Filse te prepara para la vida. Ahora te toca a ti. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.